¿Qué nos cogemos nosotros? ¿Vamos contra? ¿Contra quién vamos? ¿Contra Apolo? ¿Contra Mercury? ¿Puede ser? ¿O contra Django? ¿Contra Django? Seguramente Cogemos contra una Django Voy a coger esto por aquí y pociones. Si es Django nos va a pokear bastante ¿Habilidades? Dragon Call, Water Illusion, Quick Storm Perfecto Da el 2, ¿eh? Sí Compañero, no llegas Hawk Y con el Hawk y todo, todavía vas así Madre mía Aquí están Missy de momento Pues sí que han tardado los... O sea, si nosotros hemos tardado, ellos han tardado más que nosotros Nos tenemos contra Django que se coge coraza de plata y se coge zapatos O sea, protección mágica cero ¿Vosotros qué decís? ¿Pillará? ¡No! ¡Dudududum! Oh, ahí es ahí Uhhh lo que le falta Zord del equipo contrario está de jungla Venga acércate un poquito compañero Ouch Qué lástima Si le baja un poquito la vida al compañero Si le baja un poquito la vida Lo ganeo Estoy bajito de vida Estoy bajito de vida Ah justo Nooo Justo hubiese el otro tiro cuando Cuando ha activado el I'm so sad Vale Vamos a coger botas También estoy en la parra Justo se lo tiro cuando Cuando estaba inmune Podría haber cargado a Azor también Se salva a Url No, lo han pillado De momento vamos bien Chau Al final sí que será el nuevo meta Au Kwan solo Voy aquí por el azul Dale Y vamos a saliar estos camps Y vamos a hacer estos camps Vale, me los haré yo Conmigo mismo Vale, me los haré yo No está su bodyguard por aquí Porque el Zoro es su bodyguard Está 24 horas aquí No hay problema Vamos a Ya No hay De acuerdo cogemos esto por aquí vamos a por el telekinesis ring de nada coro, no hace falta que me de las gracias ahora voy a pillar a la compañera voy a poner un ward por aquí y yo cacho quien hizo rice kit, la de aquí lo siento compañero o compañera yo siempre lo digo, no os vayáis de las partidas aunque se estén dando una paliza no os vayáis de las partidas a aprender o sea mirar por qué nada de caerse, esto ha sido genuino oh tío deberías estar muerto yo soy el diseñador de ese juego y ahora mismo me tuviera matado me he dejado una arpía no me fastidias me he dejado una arpía sí, me he dejado una arpía te he visto compañero, te he visto Calisto ¿really? o sea este no sabe quién es Awkwan nunca se lo han explicado Fiderinho Awkwan Fiderinho 2015 ouch, ouch, ouch ouch como que no salte por el aire me convertí en dragón vamos a salvar aquí al compañero yo creo que llego si no se lo espera o sea el burst de este dios es demasiado demasiado bestia que murió está dando de miedito tranquilo tranquilo que ya llego yo no os preocupéis despeguez despeguez al final el todo para mí, todo para mí, caeseando bueno GG, nueva meta, hago cuando solo se han más cortado, hacemos esto todos comprende bien, vamos a echarmo para el Chiri. Pétena de Gómez 2017 2015 2015